De las abejas meliponas, Gualberto Lóriga Peña es un excelente conocedor. La idea de facilitar un manual de la meliponicultura en Cuba responde a la necesidad de los productores de obtener materiales de consulta sobre las abejas meliponas. Seguimos a la tarea de escribir un manual ilustrado con los principales elementos sobre la biología, el manejo de esta especie que estamos seguros va a ser de mucha ayuda para los productores. Lo escribimos de manera conjunta, es decir, este libro es una muestra concreta de los resultados del vínculo entre la universidad y la empresa en función de la capacitación y el desarrollo de esta actividad en el país y que puede perfectamente tributar mucho a los proyectos de soberanía alimentaria, seguridad nutricional a partir de los propios productos derivados de ella como la miel, el pan de abeja y también por el efecto que tienen en el incremento de los rendimientos productivos de los cultivos al utilizarla como polinizadora en escenarios urbanos y periurbanos. Además de investigador de la materia, convirtió su patio en escenario productivo. Tengo un meliponario urbano, es un hecho que permite validar la posibilidad de que esta especie puede criarse en estos escenarios y puede complementar las estrategias de desarrollo local de los municipios tan importantes en la actualización del modelo económico cubano actual. Reconocido a nivel nacional e internacional por su aporte a la ciencia e investigación, Gualberto transforma los días de pausa impuestos por la pandemia para enriquecer sus conocimientos y luego enseñarle a sus alumnos temas novedosos e interesantes sobre el mundo animal. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.